Y que toda su suerte se va a dar por donde viene Dice que hace tiempo se volvió mayor Sus dieciocho años sabe tanto de dolor Mi mano ha sido el mundo para ti Clara, y que grande la sonrisa que dibujas en tu cara Clara, nunca se verá mejor Nunca digo que quiero en el Señor Su camino no fue nunca fácil, pero no se vio Clara, tiene tanto que ver Tiene tantas calles por recorrer Clara, nunca, jamás tuvo nada Yo vengo a sus pies Vengo el mundo a sus pies Nadie más se ha vuelto a engañar No se fía de la gente que promete sin parar Todo lo que quiere está en sus manos Un montón de historias brotas Y tus sueños tremendados Clara, se compra un corazón Que nunca le hace caso, así le va mucho mejor La vida no te quiso sonreír Claro, pero aún te quedan fuerzas Y a tus pies la dispara Clara, nunca, jamás será mejor Nunca dijo que quiero Nadie enseñó su camino No fue nunca fácil, pero se limpió Oh 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 Ya tiene tanto que leer Tiene tantas calles por recorrer Clara, nunca, jamás tuvo nada El mundo a sus pies, el mundo a sus pies Luchar por otro día no fue fácil para ti Pero aún te quedan fuerzas para sonreír Los palos que te dieron te obligaron a caer Jamás tuviste nada y hoy en el mundo está a tus pies Luchar nunca fuera mejor, nunca dijo que no nadie le enseñó Su camino no fue capaz de hacer ese ayuncio Nada tiene tanto que ver, tiene tantas calles por correr Luchar al mundo jamás tú, nada solo vas a buscar El mundo a sus pies Nunca fuera mejor Nunca fuera mejor Nanananana, no sé Nunca fuera mejor Nunca fuera mejor Nanananana, no sé Y yo, yo sé y yo